¿Tendrá la noche libre también? Creo que me van a dejar... Creo que me van a dejar las noches libres, no me lo esperaba No está mal para su primera vez Todavía tiene mucho camino por recorrer Me pregunto... ¿Cuánto tardará antes de que esté preparada para ir a la playa? Ya digo que lo de la playa ha sido muy, muy, muy sobre la marcha Tendríamos que haber desbloqueado su enlace social antes para que esto tuviera algún sentido Si no, venga, la semana que viene nos vamos Tío, la gente está tan animada Están todos hablando sobre cómo los ladrones fantasmas derrotaron a la Medjet La página web de Mishima tiene un montón de comentarios Que están entrando... En manada, vamos, a montones También Las... La cobertura de noticias ha sido bastante... Ha sido una locura también Sí, solo han hablado de los ladrones fantasmas durante todo el día De hoy Ya, pero eso ha sido todos los días prácticamente Somos el único tema de conversación en todo Incluyendo las clases Hemos estado recibiendo atención por toda la ciudad Así que, ¿qué tal está la que nos ayudó a derrotar a Medjet? Otaba-chan Puntos suspensivos Mis finish rangers casi fueron... Casi encontraron su fin Casi... Murieron ¿Ah? Solo estuvimos hablando Fue culpa de Yusuke Ni siquiera voy a esperarme Fue culpa de Yusuke No compliques más las cosas ya Pero fue culpa de Yusuke Esas cosas no se hacen De todas formas, las cosas no salieron... Perfectamente Pero definitivamente es un paso en la dirección correcta La meta de mañana será... Pasar tiempo Hacer que pase tiempo en la habitación de alguien Otaba tiene una persona difícil de manejar Así que buena suerte Cállate, Inari Está bien Es nuestro turno... Los siguientes Nos vemos mañana, Futaba Tenemos tanto de lo que hablar Uno puede esperar Ani Ryuji Haciendo equipo honestamente me preocupa Pero supongo que veremos qué pueden hacer Y a ver si lo adivino La habitación va a ser la nuestra otra vez No hemos visto la habitación de ninguno de estos mamarrachos Deberíamos Pero tenemos la noche libre Y Sojiro quiere quedar Solo ya como idea Lo dejo caer Creo que tenemos su persona El tío de la tienda de armas sube de nivel La reportera quiere quedar La pitonisa quiere quedar Y la del ajedrez no Sojiro Tienda de armas Shihaya Y... Como se llame Yoya Traficante de armas Sojiro, Sojiro Pitonisa Nevera También Pero no El grupo Hacktivista Llamado Medgel Dijo que Iban a atacar Pero Por ahora Las clases de daños Que se prometían Que prometieron Que iban a hacer Parece Que no Que todavía está por ver Mientras tanto la gente De internet Está celebrando Llamando esto Concediéndole esto Como una victoria A los ladrones fantasma Wow Esto es Enorme Hemos ganado Veo bastantes Sojiro Más que tienda de armas Así que Sojiro Tío Venga Por Dios Para la siguiente Súbeme La cafetería Estará abierta Un poco más ¿Qué vas a hacer? Puedo enseñarte Cómo funcionan las cosas No veo por qué No tengo a Anzu Así que eso ¿Qué vas a hacer? ¿Ayudarás al jefe? Claro que sí Coño Que estamos viviendo Aquí de gorra Deja tus cosas Y coge un Pantalones cortos Delantal No se te olvide Limpiarte las manos Nadie ha hablado mucho De los pantalones cortos Últimamente Las instrucciones de Sojiro Son extremadamente precisas Hice lo que me dijo Porque si no Me pega una patada Y me echa de casa Y no creo que el vínculo Vaya a subir todavía Pero por amor de Dios ¿Qué quieres? Ey Gracias por ayudar Maldita sea Sojiro Tío Ya no tiene gracia Qué tío más pijotero Ea Otro día inconsecuente Con Sojiro Y efectivamente Has venido a mi habitación No vale Yo creo que Son chetos Venir a la casa Que técnicamente es También de tu propiedad Parece sorprendentemente Calmada Esperaría que Estuvieras Más Nerviosa Más En pánico No hay clientes Ey Estamos aquí Ok Siento que ya éramos tarde Estábamos comprando cosas Y Nos Quedamos Discutiendo Nos quedamos como atrapados Pensando en qué coger Tantos aperitivos ¿Qué es lo que planeáis hacer? Pues comer Hostias Pues sí que ha cogido Bueno Vacaciones de De verano Es El momento en el que Estás Holgazaneando En tu habitación Todo el día Sí Comer Aperitivos Es la mejor parte de eso Tú no estabas a dieta Vas a engordar ¿Sabes? Cállate Ya no Pero tu enlace social De verdad No ibas a comer sano Ey ¿Dónde está Futaba? Habéis hecho bien Viniendo aquí Se ha puesto Se ha puesto Se ha puesto la máscara Por supuesto que se ha puesto La máscara ¿Por qué no hemos roto Esa máscara? ¡Wow! Dios Esto me ha Sorprendido Eres tú Futaba Sí Bienvenidos ¿Por qué estás llevando eso? Es un hábito Está bien Vamos para allá No estoy seguro De que lo entienda Pero vamos a hacer esto Parece que hoy va a ser Otro día ajetreado Ah Se ha quitado la máscara Por fin De verdad Sigo sin entender el chiste Futaba Luego me lo explicas En serio Fue increíble Había Estaban todas las tías A mi alrededor Espera No nos estáis creyendo Ni una palabra De lo que estoy diciendo ¿Verdad? Ah Es de ti De quien estamos hablando Aquí No hay Ninguna posibilidad De que seas un imán Para las tías ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué has dicho? Estoy de acuerdo Como miembro del Sexo opuesto No siento ningún encanto Hacia ti Ryuji Además Además Los chicos populares No estarían No estarían fanfarroneando No estarían Alardeando de eso Con otra gente No estoy 100% seguro De eso gato Pero bueno Me estoy preguntando O me pregunto Habitualmente Si debería hacerlo Cuando todavía soy joven Pero los trajes Muestran un montón De carne De piel ¿Verdad? A ver Supongo que estás hablando De traje de boda Que por cierto Tendríamos que haber hablado De eso un poco antes Es un poco repentino Tu enlace social llegó A nivel 9 hace poco Y por otra parte Tu traje normal Muestra más Seguro ¿Estás escuchando De lo que hablo siquiera? No vale de nada Hablar sobre trajes de boda Ahora mismo Ninguno de nosotros Tiene Ningún Ninguna persona Significativa Que le dicen En una expresión en inglés Pero vamos Ningún Ningún romance Y eso Ok Cuando llegué a esta escena No tenía El enlace social Al 9 con Anne Pero aquí si tenemos El enlace social Al 9 Una media naranja Si Si tenemos Relación con Anne Me pregunto Si cambiara esta escena Ninguno de nosotros Tiene ninguna media naranja Si No quiero casarme ahora mismo ¿No van a cambiar la escena? Por favor Podemos hablar de otra cosa Uh El gato se huele a tosta Eh Qué lástima No ha cambiado la escena Porque Y es una cosa Que no llegamos a ver Pero en persona 4 Si llegamos a tener una relación Para antes del festival De fuegos artificiales El cual Ya ha llegado a ser Aquí en el juego O va a ser Creo que ya ha llegado A ser aquí Los personajes Tenían una conversación Y una de las opciones Si que cambiaba Si tenías una relación Con alguna de las Tías en el juego ¿Sabes? Futaba Está bien Puede tener Conversaciones Bien Sí Parece que no tienes Ningún problema Diciendo lo que piensa Me parece totalmente Normal a mí Lo que queréis vosotros Es ir a la playa No sé lo que es normal Pero si es esto Estoy feliz Pensaba totalmente Que iba a ser Alguna especie De bicho raro Pero Supongo que Mis preocupaciones Fuera Estaban Infund No estaban infundadas Vamos Salvo cuando se presentó Con la máscara Eso nadie se acuerda De la máscara Si yo también estoy aliviada Pensaba que las cosas Creo que las cosas A partir de ahora Van a ir Viento en popa A este ritmo Por cierto ¿Qué hay en la agenda Para mañana? ¿Qué tal si intentamos Que ayude en la tienda? Oh no Se va a poner la máscara Otra vez Se va a poner Se va a poner la máscara Otra vez El humor Viene en Grupos de tres O sea que lo tiene que volver A hacer mínimo Una vez más ¡Es perfecto! Va a atender la tienda Con la máscara Será una buena práctica Para que Se enfrente A extraños ¡Eh! No, 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 no Aparecer durante la hora De comer Sería como Modo súper Extremadamente difícil No tienes por qué Interactuar con los clientes Si no quieres Tal vez podrías Limpiar los O secar los platos Detrás ¿No me quieres ayudar? Yo también estaré allí Hombre, claro que estaré allí Por huevos No te esfuerces demasiado Eso es verdad Creo que salía En Ricky Morty Lo de la comedia Viene de tres en tres Pero no es una frase Inventada por ellos Vamos Sí que lo de la regla De los tres Es una cosa conocida Yo también estaré allí Me enfadaría Si no estuvieras ¿No? Si por huevos Vivo aquí Entonces está todo decidido Estaré animándote Futaba Pero en tu casa Tranquilamente Nosotros aquí Vais a pagar por esto Algún día Tal vez los ladrones Fantasma Causaron todos estos escándalos También No, no creo que esos Tuvieran tarjetas de visita Sabes Como cambiar Los corazones de la gente Desde las sombras ¿Soy solo yo? ¿O ha habido más Mensajes En el foro De extranjeros Últimamente? Tal vez debería hacer Una petición en el foro Ese también Sí, pero que se encargue Mísima Y que no nos lo cuente Estúpido Mísima ¿Cómo pasó el enlace social? Allá se reformó Pero todavía quedaban Varios niveles Estúpido Mísima Nuestra popularidad Está Por los Por los cielos Tenéis que oír esto Esta Chica mona Dijo que quería salir Con un ladrón fantasma Te estás inventando historias Otra vez Ryuji Pero no específicamente tú No me sorprende Como miembro Como miembro O miembro Y miembra En este caso Del sexo Puesto No siento ningún Encanto hacia ti Ryuji No tienes que decirlo También por mensaje de texto No tienes por qué inventarte Tú también historias Por mensaje de texto ¿Qué demonios estuvisteis haciendo hoy? Cosas de chicas Conversaciones de chicas En el Leblanc Más Hablar y Picar algo En realidad Así que ha completado Su objetivo Del día Lo siguiente Será practicar Aparecer delante de gente Espera ¿Qué? Estarás bien Pero si ya te Putaba Hemos hablado de esto hoy Estarás bien Anime estará contigo Todo el tiempo Sigo pensando Que no tenemos Ninguna capacidad De decisión Nos ¿Por qué no me organizáis La vida ya Entre el gato Y vosotros Directamente Así no tenemos que pensar Queremos que Te vayas acostumbrando Así que tu primer test Será ayudar en el Leblanc Tu primera prueba Solo Anime estará contigo mañana Buena suerte Podemos con ello Lo tenemos Dominado Dejármelo a mí Estoy preocupado No importa Da igual lo que diga Así que voy a decir Claro que si Vaya Por ellos Gracias por la ayuda Estas conversaciones Muchas Es que no Es que ninguna Absoluta relevancia Será mejor que te esfuerces Mañana Anime Y casco Ah no Espérate Tenemos la noche libre Parece que se está Abriendo un poco Tal vez podamos Podíamos Tal vez Por fin Estemos Un poco más cerca De ir a la playa Puedo quedar Entonces Necesito Ayuda con un nuevo movimiento Oso IBX Sí pero me cobra 5000 yenes Cabrona Kawakami Quiere quedar Cobrándome 5000 yenes Que eso no lo he olvidado Pero es un descuento Santa madre de Dios Tenemos un enlace Bastante avanzado Ajedrez O Kawakami Y la planta Cago en casi No le doy nutrientes Ya está Andados Ya está Que no conda el pánico La planta está bien Esos son baratos Pero es mejor Que no darle nada Me da algo de entendimiento O sea O con Empatía De esta La opción más cara Joder Todos kawakami Pues nada ¿Por qué todo el mundo Odia mi dinero? Veamos las noticias Mientras Hoy en Detectives de Ciudad Tenemos Una edición especial De Vacaciones de Verano Todavía no es demasiado tarde Para ir a la playa Eh Que casualidad ¿No? Vaya Es Está suficientemente cerca Como para que puedas Hacerlo Un viaje de un día Eso suena bien Pero No Eso suena bien No sería una vacaciones de verano Sino un viaje a la playa Tal vez me compre Un nuevo traje de baño Fantástico Que sí Todo el mundo quiere Que vayamos a la playa Esto ya lo he vivido Kawakami ¿No? Pues Vamos No, ¿por qué no? Me podrías hacer café A la vez Que vienes Soy Becky Incluso una noche calurosa Te ayudaré A calmar el estrés Oh Así que eres tú Hace tanto calor Tu casa no tiene aire acondicionado ¿Verdad? Bueno Lo soportaré Si vas a Solicitarme Si te digo que no Siempre que me solicites Haré tus labores del hogar Por solo 5.000 yenes No te lo crees ni tú No me engañas ya con eso Nunca has hecho nada aquí Nada más que ponerte enferma Y tumbarte en mi cama Pero oye Ok, me pasaré Por la tienda entonces Por favor Mantén tu Habitación limpia Por favor Limpia tu habitación Y espérame allí Ya Pero no la tienes que limpiar tú Porque es un enlace social Si no Kawakami parece feliz De que la hayas solicitado Parece feliz Su último enlace social No era que estaba enferma Ah, ok Es mi imaginación O no tiene buen aspecto Oh, sí Tengo algo que a Kawakami Le puede gustar ¿Qué tengo? Debería dárselo como regalo Tengo Una cubierta de un libro Puede que le Puede que le guste A Kawakami No estoy seguro Le gustaba esto a Kawakami A lo mejor debería arriesgarme Tampoco pierdo nada ¿A la jefe espacial Le gusta la cubierta del libro? Fue A la tienda de libros Cuando fuimos con Makoto Al desbloquear el sitio nuevo Pero es profesora Yo qué sé Nada, no Te aguantas No me cobre 5.000 yenes Cada vez que vengas Tal vez no debería darle Ningún regalo por ahora No creo que mi vínculo Vaya a mejorar A lo mejor Si se lo tenía que haber dado Aunque subiera un punto más A lo mejor colaba Bueno, nos vemos Tendría que comprar regalos De verdad para la gente Estamos perdiendo días Y perder días es pecado Pero bueno Siguiente No puede quedar mucha vacación De verano Hoy es el día Que vamos a intentar Que Futaba Ayude en la cafetería ¿Verdad? Esto será un... Esto... Será una situación Estresante ¿Quieres que deje que Futaba Ayude en la tienda? Pero nunca He hecho que hiciera nada Así antes Va a estar bien La experiencia es importante Estaré allí Para ella Ya no... A lo mejor Delante del padre Aunque sea adoptivo Cuida el lenguaje Ella me ha pedido Hacer esto Estaré allí Para darle apoyo Claro que sí Esto no es lo mismo Que encargarse de un gato ¿Sabes? No te preocupes Me gradué En la escuela Elemental Que no es escuela elemental No sé cómo va el sistema japonés Pero Ella por cierto De un año menos Que el protagonista No sé si lo han llegado A decir nunca Pero es un año menor Makoto es un año mayor Y esta es un año menor En los Otros personas Siempre por algún motivo Estábamos O todos eran Un año mayor Que nosotros Y del mismo curso O un año menor Y del mismo curso Este tiene de todo No te preocupes Me gradué de la escuela Esta El año pasado O sea que tiene 15 Estaré bien Si solamente Pienso en este Como mi primer trabajo De verano de instituto Sí pero no ha sido Alist ¿Cómo Te vas a graduar tú? ¿Estás haciendo clases online O algo? Bueno si ese es Si ese es el caso ¿Qué tal si lavas los platos? No Te esfuerces demasiado Tampoco No te vas a romper una uña ¿Vale? Eh ¿Estás bien? La de siempre jefe Extra fuerte Por supuesto Mantén mi gelada Futaba por mi Estás bien No te Alteres Por amor de Dios Estate Estate tranquila Es como Esta es como Lo mismo De no te alteres Pero como echándole La culpa Como echándole Eso lo encara Básicamente Estás bien Eh Oui Porque en francés Por algún motivo Es una nueva trabajadora A tiempo parcial Tío Siempre 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 Así de conquistador ¿Cuál? ¿Qué número De chica bond Es esta jefe? No Es nada de eso Usualmente Vas a por las mayores ¿Verdad? Vas a por Mayores que eso ¿Verdad? Solo es natural Que Aunque es natural Que de vez en cuando Quieras alguna más joven Esto es como El Café Guatemala Pea Berry Este Lo que sea Como se llame Es su Dulzura Ácida Es como un Como una bocanada De aire fresco Lo siento Estamos sirviendo Una mezcla Hoy Sí Su propia Mezcla No sé Pa' cuento De qué Pero Ey Poneros Dejar de estar En babia Daos prisa Y traerle el café Antes de que se enfríe Y aquí viene Ey Aquí está tu café De dónde demonios A Ey Futaba No te he dicho Que no Aparezcas delante De la gente Con esa maldita Cosa puesta Y sé Más educada Porque le ha dicho Así Ey Aquí está tu café Así en plan Sin honoríficos Ni nada Y sé Más educada Cuando le traigas Algo con cliente Aquí está tu café Señor Oh Gracias Lo has visto He hecho bien mi trabajo ¿Quieres quitarte La cosa esa? Lo has hecho Genial Quítate esa Maldita cosa Ha sido Estaba todo Completamente mal Lo has hecho fatal Muy mal Y aunque no hubiera visto La escena esta de antes Estaba claro que lo iba a volver a hacer Y me parece que puede que lo vuelva a hacer Después todavía Ya no me acuerdo Seguro Pero no me extrañaría Quédate esa maldita cosa El cupo ya está cubierto Por Dios Pero me protege del vapor Que te protege Y pensar que Y pensar que Futaba Iría a hablar Con un cliente Ella misma Quitando Echando a un lado La máscara Estoy impresionado Parece que la gente Realmente puede cambiar Sojiro ¿Quieres que le traiga café A más clientes? No Ya Estate quieta Fuera la máscara Primero Me lo pensaré Fantástico Bueno vale Bueno había muchos clientes Ha tenido suerte No está lista para ir a la playa Ni de coña No está lista para ir a la playa Ni de coña Pero creo que la gente va a decir Que está perfectamente lista Para ir a la playa ¿Alguien de aquí Ha compartido Información sobre nuestras Auténticas identidades? Ryuji Como si fuéramos a hacer eso ¿Por qué la pregunta? Oí a alguien en la ciudad Diciendo que eran Nuestros conocidos Ya Y hablar de Rumores falsos Bueno y por lo menos Somos suficientemente famosos Para que haya rumores Sobre nosotros Puede que incluso Aparezcamos en las noticias online Bueno incluso en la televisión Hemos aparecido muchas veces En la televisión Todos los días Si si apuntamos más alto Si si nos atrapan Aparecemos en la tele seguro Seguro que no has sido tú Ryuji Y hemos aparecido todos los días En la tele Es ridículo No hay No han pasado nada más En el mundo Salvo cuando el cocinero ese Hacía las hamburguesas Desnudo Pero por lo demás Siempre tiene que haber Una historia de esas ridículas Si Si nos atrapan Bueno Claro Por cierto ¿Cómo he ido hoy? He servido café a los clientes Si A un cliente Y con la máscara Lo hizo bien Estaba llevando la máscara Sin embargo Aunque llevaba la máscara Así que se presentó Delante de un cliente Con esa cosa puesta De todas formas Será mejor que te acostumbres A ello rápido No puedes ser una ladrona Fantasma Si te da miedo la gente No interactuamos Ciertamente con la gente Lo haré lo mejor que pueda Y ella no va a luchar En primera línea Pero si Quítate la máscara Es ridícula ¿De dónde la has sacado Siquiera? Máscara aparte Creo que realmente Ha Mejorado Ha desarrollado Algo de confianza Hoy voy a dar Una charla más larga Joder No sé si estoy preparado Para sujetar el cartel Más tiempo Sojiro quiere quedar Si servirá para algo Nadie lo sabe El tío de los discursos Quiere dar un discurso Ligeramente más largo Al máximo Y Chihaya y Oya Quieren quedar también La pitonisa y la reportera Y aparte Ajedrez espacial No hay ajedrez espacial hoy ¿Habrá cosas nuevas Son de los videojuegos? Ah, el viejo Hace un montón Que no vamos a ver al viejo Las opciones son Sojiro Chihaya Oya O Yoshida Politicastro Voy a ver al viejo Un momento A ver si tiene cosas nuevas A veces tiene cosas nuevas Muy pocas veces Pero a veces Discurso Yoshida Sojiro Sojiro Político Sojiro Un momento He comprado los refrescos Creo que no he comprado los refrescos Pero es una noche calurosa No van a haber refrescos No hay refrescos Estúpido verano Veo muchos Sojiro Deberíamos quedar con Sojiro ¿Tienes cosas nuevas? ¿Por qué no tienes cosas nuevas? Ten cosas nuevas Sojiro, entonces Así no tengo que andar mucho Pero El de los discursos políticos Me da las ventajas buenas La cafetería va a estar abierta Un poco más ¿Quieres que te enseñe Cómo hagas las cosas? Sí, 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 sí Ayudar Te hemos ayudado ya por la mañana ¿No te vale con eso? Sube de nivel Maldita sea Deja tus cosas Y coge un delantal No se te olvide Limpiarte las manos Sojiro da SP Ya lo sé Eso es importante Instrucciones 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 Bien, culo Va a subir pronto No lo puedo creer ¿Cuánto cuesta? Por Dios Qué tío Ay, gracias por ayudarme Joder, menos mal No, gracias a ti Por querer subir Sojiro ya por fin Quiere subir Eventualmente Es tan irritante Ojalá que los ladrones fantasmas Se encargaran de él Estás hablando de Mishima Estás hablando de Mishima Seguro Eso sería Eso sería estupendo ¿Por qué no hacer una petición En el foro? Uh, no Están hablando de Akechi Ese Akechi Nada más que esto De boquilla ¿Verdad? ¿Por qué es tan hostil Contra los ladrones fantasmas? Vamos a por él ¿Verdad? ¿Alguna gente no puede Leer el ambiente? Por Akechi A robarle la maleta A ver qué tiene En la puñetera maleta Por Dios Solamente por eso Y borrarle la A Esa que tiene Veamos Nuestros planes para hoy son A No tenemos nada planeado Pensabais que en tres días Ibas a cambiar a la chiquilla Que lleva Años Metida en su cuarto Menuda capacidad de organización Makoto Eso ha sido culpa tuya Que conste Que estabas muy entusiasmada Con hacer la cosa esta Pero enseguida Se te fue el fuste Estoy fuera comprando con Yendo de compras con Makoto Nos pasaremos cuando terminemos Honestamente quería Traer a Futaba Con nosotras No podemos Traerla A una multitud Así De esta forma Tan repentinamente Eso sería demasiado pronto Algunas veces Las medidas drásticas Son necesarias Ya pero Yo propuse terapia del estroso Y no me quisisteis hacer caso Ahora os arrepentís Estaría ya curada seguro Unas palabras tan Punzantes Sabes Tendrás que hacer esto algún día ¿Verdad? Salvo que hay gente Que no lo llega a superar nunca O sea que En realidad las La ropa de Queen Tiene muchas Muchas Muchos pinchos también Probablemente me Me agujerearan la mano Si los toco Honestamente había considerado También esa posibilidad Tú también Yusuke Pero ¿De qué estáis hablando? Hey esto suena divertido Me quiero unir ¿A qué? ¿A ir de compras? ¿O a probar a ver Si te pinchas con el traje de Makoto? Estamos hablando con Futaba Esto no te No te concierne Nota Ann es fría Con Ryuji Hey no Tomes notas en esto De todas formas Espero a ver Que nos reunamos Todos Y eso Mi corazón Está palpitando ¿De qué estarán tramando? Tengo curiosidad De quién son realmente Los ladrones fantasma Hey Señora ¿Quiere Que le robe el corazón? Joder Se ha convertido En una frase De ligoteo barata ¿Es esa una frase De ligar? No me hagas reír Aparentemente Son incluso famosos En extranjero ¿No? Es una locura Ojalá pudiera unirme A los ladrones fantasma Y sigue la puñetera oleada De calor Me voy a quedar sin refrescos Esta semana ¿No se iban a reunir Las chicas? ¿No somos primero nosotros? Hoy es el cuarto día ya ¿Estás Mejorando en como Me estás mejorando algo En como Relacionarte con otra gente? Eh No sé No Estoy segura No Puedo distinguirlo La gente no puede cambiar Unos hábitos Tan Arraigados Tan fácilmente Claro que sí Yusuke Madrita sea No tiene sentido Que en cuatro días Vaya a cambiar Por Dios Por mucho corazón Que hayamos robado Y eso Bueno Digamos que has Que has Progresado algo Por ahora Hey Para Me vas a arrancar Las mejillas Tío Esas chicas Llegan tarde ¿Dónde? ¿Quién se creen Que son Haciéndonos esperar así? Hola Por favor Discúlpanos Disculpa Por la tarde Sí Por Sentimos llegar tarde Estamos Estábamos Estábamos Buscando Múltiples objetos Y no estábamos seguras De cuál elegir ¿Qué lo habéis comprado? Mirando Mirando ¿El qué? Un traje de baño Por supuesto Para Futaba-chan ¿Cuándo lo habéis Tomado las medidas? Aunque honestamente Si coges el traje infantil Creo que le vale ¿Un traje de baño? ¿Un bañador? No tienes ninguno ¿Verdad? Porque asumes Que no tienes ninguno No, pero Ok, vamos a Hacer que te lo pruebes Ahora mismo Entonces Delante de todos Claro que sí Menuda buena forma De perder la vergüenza ¿La hora? ¿No puedes ir a la playa Si no tienes un Traje de baño Que te Quede bien? No nos queda mucho tiempo ¿Sabes? Ya Sigo pensando Que todo esto Es muy Muy apresurado Ah, pero Sabéis lo que os pasa Si intentáis mirar ¿Verdad? ¿Por qué no Os vais al baño De abajo? No, en serio Ah, menos mal Nos hemos ido Y venga Aquí delante Oh, wow Es Oh, wow Es perfecto Estoy Estoy alucinado De que fueras capaces De Básicamente Adivinar La talla A ojo Con tanta precisión ¿Verdad que sí? Aquí Aquí Oh, no Ya sé lo que va a ocurrir Aquí vamos Está Ya lo tiene puesto ¿Qué? Esto apenas cubre nada No es normal Para un traje de baño Ahora tenemos que empujar esto Un poco más Hacia este lado ¿Qué están? ¿Empujar? Se supone que te tienes que mover con tanta fuerza Tienes que ponerle entusiasmo a estas cosas Ahí está Ya está lista Wow Incluso yo estoy sorprendida Me pregunto ¿Qué están haciendo ahí arriba? Están haciendo que se pruebe un traje de baño ¿Verdad? ¿Qué otra cosa podrían estar haciendo? ¿Qué otra cosa podrían estar haciendo? Juntaban un traje de baño ¿Eh? Yusuke no lo pienses demasiado Sospecho que... Podría ser un gran cuadro Tal vez deberíamos preguntarle a Makoto sobre ello ¡Suena genial! Eres... Todo un pervertido Adelante Ryuji Díselo Buena idea Ryuji Tú se lo preguntas Pues eso Ryuji ¿Yo? Humildemente te suplico por favor Que lo hagas también ¡Tuy una mierda! Sois... Como unos críos ¿Qué es? Todo este jaleo que hay arriba ¿Algo sobre un traje de baño? Sí, vamos a ir a la playa bastante Dentro de poco Así que estamos probándonos trajes de baño Futaba va a ir a la playa No pensaba que Fuera verla mostrar tanto interés En salir De nuevo ¿Tú no piensas también que es un poco pronto? Sojiro Han pasado cuatro días Lleva durmiendo un mes Ok, no sé cómo funciona En el mundo este Bien, parece que estamos listas Con lo del traje de baño Alagos aparte Creo que está Creo que te queda bastante bien Ahora solo tenemos que intentar Deshacernos de esos Hombros Decaídos Decaídos, digamos Venga, ponte derecha Vale Puede que sea Puede que os dé problemas Pero espero que pueda Que podáis Forjar recuerdos juntos Que pueda forjar recuerdos con vosotros Chicos Sigo pensando que Forzarla a hacer cosas no es bueno Pero vale Tanta historia Y no la hemos visto Y no se ha puesto la máscara Esperaba otra escena con máscara Tenemos trajes de baño Estamos totalmente preparados Para ir a la playa Salvo que una de vosotras No tiene ninguna habilidad De relaciones sociales Y entra en pánico Con las multitudes Todo lo que queda es que Futaba Se prepare mentalmente Puedo hacer esto Puedo Creo Tal vez No parece que tengas mucha confianza O sea Así que no tienes confianza Cállate Inari Ah, por fin empieza a sentirse Como si fueran vacaciones de verano Está cayendo lluvia torrencial fuera Aún así he estado pensando Sobre algunas cosas Ahora que las cosas Se han calmado un poco más ¿Como qué? Simplemente dilo No te hagas la interesante ¿Como qué? O solo dilo Iremos a una playa vacía O privada Siempre podemos ir a la playa esta Del 4 llena de mierda Que estaba llena de mierda Las cosas como son Que ahí no había nunca gente Simplemente dilo Los ataques psicóticos La ciencia cognitiva Y ese de la máscara negra Me pregunto quién será Me pregunto qué es lo que quieren O son peligrosos de cualquier forma Sea lo que sea Son peligrosos Sea como fuere Peligrosos son ¿Verdad? Tenemos que proceder con Extrema cautela Más según vayamos Avanzando Dicho eso No tenemos suficiente información Ahora mismo Tendremos que investigar más Yo también ayudaré ¿Podemos hablar de esto En algún otro momento? Tengo tanto sueño Ok Buenas noches entonces Futaba-chan Buena suerte Mañana también ¿Qué es mañana? ¿Mañana es la playa ya? ¿Le habéis dicho Que por la noche Prepárate mentalmente Porque mañana Ya vamos a ir Vamos a ir mañana Totalmente ¿A que sí? ¿Es esto ya? ¿Es esto ya?